El avión en el que se trasladaban Estuvo a punto de caer Aunque no pasó a mayores Los siete jóvenes del equipo azul Decidieron no arriesgarse más en el programa Zoraida Gómez La guapa actriz que era parte del equipo rojo Se atrevió a hablar del peligro constante Al que son expuestos los concursantes Zoraida reveló en exclusiva Para Grupo Cantón Kinexatlón Las competencias que hacen Pueden tornarse peligrosas para los atletas En caso de hacer algún movimiento a la ligera Los errores existen Punto 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 Por eso es el miedo de entrar a este tipo de Programas Porque tú no sabes si en algún momento Se va a romper el palo donde te tenías que subir A dos metros Es real Entonces es un miedo constante Es una cosa que de verdad no sabes Qué va a pasar Asimismo Dijo que el hecho de aceptar Entrar al reality show Es un compromiso muy grande Pues el concursante sabe Que se va a arriesgar al 100% Es complicado Sumamente peligroso Zoraida se encuentra en estos momentos Participando en la telenovela Like La leyenda Sin embargo Dijo que la lesión que sufrió Estando en hexatlón Aún no termina de curarse La actriz dijo que su tobillo No ha regresado a la normalidad A pesar del tiempo Pero aceptó que ella sabía Lo que estaba expuesta De una lesión Nunca vas a quedar como antes Pero si tenían razón Con el fío me duele Pero bueno Es parte del proceso de la vida Con información de diario basta Y la neta noticias Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments